Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta edición de Los Deportes. Hoy hemos conocido algo que a los aficionados y también a los periodistas de los equipos, que siguen a los equipos, nos gusta conocer cada año, el límite salarial que la Liga va a destinar esta temporada al gasto en plantilla para los diferentes equipos de Primera y Segunda División. Es cierto que hay algunos datos curiosos, sobre todo en equipos de Segunda, pero si nos atenemos a lo del Real Valladolid, buenas noticias. Sube considerablemente el límite salarial para el Real Valladolid de los 32 millones de euros del año pasado, se pasan, se rozan los 50 para este año y también hay que decir que se ha dejado parte de ese dinero para posibles fichajes en el mercado de invierno. Pues el domingo, en torno a las 5 y media de la tarde aproximadamente, saldremos de dudas. Hoy el alcalde ha estado en directo aquí en esta casa y ha hablado de la polémica que se ha generado en los últimos días a cuenta de esa ciudad deportiva en Pinales de Jalón, que parece que finalmente no se va a desarrollar por parte del Real Valladolid. Siguen buscando una nueva ubicación, llegar a un acuerdo satisfactorio entre el club y el ayuntamiento. Esto es lo que decía el alcalde al respecto del sobrecoste. A partir de mañana también les empezaremos a hablar, por supuesto, de balonmano. Juegan este fin de semana los chicos y las chicas y de rugby. Recuerden que el domingo hay un interesante derby entre el Silverstone El Salvador y el Braque, esos entrepinares, con poquito público, pero queremos tantear estos días previos cómo llegan ambos equipos a este derby post-COVID, que se va a celebrar en unos días. Todo eso mañana, ahora disfruten y a continuación el tiempo. Adiós, buenas noches.